Un anuncio alarmante fue comunicado por una de las mayores autoridades energéticas estadounidenses. La crisis petrolera de esta nación, modelo a seguir para muchas economías, dejó congelados a los medios occidentales y, lamentablemente, esta noticia afectará a todos los países del mundo. En semanas anteriores, este país decidió dejar de importar oro negro de la nación euroasiática. Sin embargo, esto no fue lo que más golpeó a esta economía. La credibilidad del dólar y el euro se encuentran en picada. ¿Por qué? Por la gran cantidad de unidades de estas monedas que han sido congeladas a lo largo de los últimos días. ¿Será que Joe Biden se puso una trampa a sí mismo? A finales de septiembre, Jamee Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, se refirió a la deuda gigantesca que tanto peso le genera al regente de la Casa Blanca y las potenciales consecuencias de quedarles mal a sus deudores. Un incumplimiento crediticio sería un evento potencialmente catastrófico, acentuó el regente de la economía estadounidense. Para sumar leña al fuego, a Washington se le ocurrió bloquear a uno de los principales proveedores de hidrocarburos a escala global, a los cuales, por cierto, les venían comprando petróleo. Es por esta razón que las gasolineras estadounidenses han venido experimentando uno que otro colapso, por las filas y por los precios, llegando incluso a posicionarse en el récord histórico de 4,374 dólares por galón. Y es que la actual crisis energética de la potencia del norte no es cualquier cosa. En esta instancia, no lanzamos elucubraciones así al aire, sino que más bien nos apegamos a las palabras de Tim Stewart, presidente de la Asociación de Petróleo y Gas Estadounidense. Estamos en la crisis más grave de los últimos 50 años, resaltó Stewart, quien a su vez lamentó el hecho de que la administración Joe Biden no tenga estrategia alguna para sacar a la potencia del norte de esta situación tan difícil. A su vez, Patrick Dijan, jefe de análisis de petróleos para la empresa GasBari, señaló a Reuters que este problema no se va a solucionar, por lo menos hasta el próximo año que viene, cuando haya más capacidad de refinamiento en Oriente Medio y en Asia. La geopolítica atraviesa por cambios radicales. De hecho, durante los primeros meses de marzo, los mercados bursátiles latinoamericanos empezaron a superar a las economías más grandes del mundo en aproximadamente 25 puntos. En medio de toda la volatilidad actual, América Latina puede tener algunas oportunidades, aseguró Alfonso Izaguirre, CEO de JP Morgan Chase Latinoamérica. A todas estas, el empresario de esta firma estadounidense hizo la comparación con Europa y el desánimo que gira en torno al euro. El viejo continente se vio arrastrado por las motivaciones de Washington y la política injerencista, muy propia de los demócratas. Pero esto no significa que al regente de la Casa Blanca le estén saliendo las cosas de maravilla. La economía occidental sangra. Europa es una apuesta arriesgada para todos aquellos que deseen invertir. Curiosamente, hasta hace poco, El Salvador era un destino mucho más atractivo para los inversionistas, especialmente por las facilidades que les brinda el gobierno de Nayib Bukele para erradicarse. El bitcóin se ha vuelto sumamente impopular en los últimos días, pero esto no significa que la cripto vaya a abandonar por completo su tendencia alcista. Esta es una de las muchas cuestiones que Joe Biden no ha podido controlar y que ha hecho mella en la hegemonía del dólar. El multimillonario y escritor Robert Kiyosaki vaticinó que el bitcóin tocaría el fondo antes de subir, simple y llanamente, porque la potencia del norte está gobernada por los tres chiflados. Al menos, estas fueron las palabras que utilizó el inversionista. Sin embargo, lo planteó como algo que para él resulta sumamente positivo y sus palabras podrían darnos una mayor comprensión de lo frágil que es la economía actualmente. La cripto se desploma, una excelente noticia. Destacó este referente de Wall Street, pero ¿por qué exactamente? Según el inversor, este es el momento propicio para volverse rico, puesto que para Kiyosaki el fondo de la caída oscilará entre 17.000 y 20.000. Inmediatamente la moneda se dispararía. Claro que, según sus propias palabras, la persona promedio de su país no tiene para comprar una cripto completa. De hecho, según Kiyosaki, prácticamente la mitad de los estadounidenses no poseen más de 1.000 dólares. Anteriormente, este personaje cuestionó el plan de gobierno de Joe Biden, resaltando que desde sus primeros meses en el poder, el regente de la Casa Blanca condenó la economía estadounidense. Evidentemente, este jefe de Estado ha acelerado el proceso de desintegración económica de este país, pero los problemas se vienen arrastrando desde otras gestiones. El conflicto central de la economía occidental se viene arrastrando desde los años 70, cuando Richard Nixon, presidente de este país para aquel entonces, desvinculó el dólar del patrón oro. Ahora, ante el nerviosismo del mercado, las grandes bancas recurren nuevamente a este recurso natural. Asimismo, desde la gestión de Donald Trump se ha impreso billetes como nunca antes, y sin duda alguna esto ha influido en la impagable deuda pública. Es por esta razón que Biden pretende subir el techo límite, pero los especialistas consideran que cuando un gobierno propone esto, es porque una recesión inminente se encuentra en camino. Por otro lado, este problema se complica aún más, cuando los aliados europeos de Washington atraviesan por una crisis energética inducida por las pretensiones imperiales de la Casa Blanca. Lo más curioso de todo es que estas movidas han favorecido a sus adversarios, fortaleciendo así al yuan y al rublo. Evidentemente, el plan de Washington se ha trancado, puesto que el más reciente paquete de sanciones a los hidrocarburos siberianos fue frenado por algunas naciones que seguirán dependiendo de estos recursos por unos años. Hungría y Eslovaquia se han pronunciado a favor del gas y petróleo siberiano. Alemania, por otro lado, se encuentra dispuesta a dar el visto bueno a las medidas propuestas por Bruselas. Sin embargo, la unanimidad es un factor requerido y es precisamente en este punto donde los esfuerzos de Washington han demostrado ser insuficientes. Al mismo tiempo, algunos países latinoamericanos dinamitan la influencia del Águila del Norte. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha jugado un rol fundamental en términos de independencia. Por supuesto, al ser un país fronterizo, Obrador ha jugado estratégicamente sus cartas. Ya los conocemos, su dios es el dinero, acentuó el mandatario latinoamericano apuntando directamente a las autoridades de la potencia del norte, haciendo así mención al acercamiento de Washington al petróleo venezolano. Sin embargo, el discurso de Biden se ha centrado principalmente en pedirle a su pueblo que resistan la crisis, que aguanten los precios y que desprecien a su antecesor. Curiosamente, el exmandatario republicano posee un vasto apoyo mediático y si Donald Trump alcanza el poder, la alianza militar se vería frente a un riesgo inminente. ¿Por qué? Porque la crisis del viejo continente complica sumamente el pago del apoyo militar que Bruselas recibe de Washington y al final del día, el dios de Trump sí es el dinero. Esto quedó claro durante el 2018 cuando el exmandatario republicano le dijo a la canciller alemana Angela Merkel que su gobierno debía pagar la deuda militar o si no, el apoyo de la Casa Blanca sería retirado. Tal parece que Biden no opera de esta forma. Sin embargo, por pretender enarbolar una idea sin fundamento, está arrastrando a Occidente a una crisis que solamente podrá ser aliviada con un cambio de orden económico. Mientras tanto, las madres estadounidenses seguirán lamentándose por la ausencia de fórmula infantil para sus pequeños y esta crisis energética sin precedentes seguirá siendo considerada el legado de Joe Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es De la patria grande.